De 58 años de Indiana, en Estados Unidos, María de Jesús Jacobo. Los escucho desde hace 30 años. Les había perdido la pista hasta que los volví a encontrar. Este programa, a pesar de los años, sigue siendo muy bonito. Llevo acá 18 años viviendo. Trabajo en Indiana, en Estados Unidos. Trabajo en una fábrica de autopartes para casas rodantes y automóviles. Ella es guapa, talentosa, muy bella y carismática. Nuestra reina, Argelia. ¡Colín! ¡Ay, ay, cuánta flor! Yo soy del perro, Chihuahua, el mineral del barroa. Escuchen este escurrido, qué alegre. Vengo a cantar, qué bonito es Chihuahua. Eres mi tierra norteña, india vestida de sol. Lleva como un leonarido, dulce como un luna. Una canción que bonito es Chihuahua. Lleva como un leonarido, dulce como un luna. Alegrados con Sotol. Que por allá, por la junta, me paseaba. Con mi amor, qué bonito es Chihuahua. Las fiestas de Santa Ardita del noble y viejo real. Que tienen sabor añejo y alegría tradicional. ¡Qué bonito es Chihuahua! La cascada, es como lluvia de plata. Me dijo que me iba por las tardes a pasearme con mi chata. ¡Qué bonito es Chihuahua! Para valientes mi tierra, para manzanas del bañer. Asaderos, villa ahumada, y de la sierra, la carne. ¡Qué bonito es Chihuahua! Esas siebres coregueras y los pinos de Majalca. Y el gran ganado llamado, cara blanca, de Chihuahua. ¡Qué bonito es Chihuahua! ¡Qué bonito es Chihuahua! Ya me volviendo, ya me despido, no se les vaya a olvidar. Pajen de buena Chihuahua Que es valiente, duble y león ¡Argelia Colín! Oye, yo creo que lo más popular, conocido, hasta aparece en películas, es el perrito, ¿no? ¿El perrito? ¡Ah! ¿Cuál perrito tú? Yo me acordé de uno, pero dije, no, a ver, ¿cuál perrito? Lassie ¿Cuál? Rintintín Lassie, Rintintín, es que yo me acordé, ¿sabes cuál? De la marca de los discos Que el perrito está escuchando la voz de su dueño, ¿no? De su amo Sí, por eso me acuerdo, porque dije, ¿cuál perro? ¿Cuál perro? Pues hay uno que se denomina así Échale, échale, échale Y hasta le hicieron una película Uy, varias canciones ¿Canciones? Claro, hay una canción que dice Y lo sigue Creo que se lo venga también Pues le voy a decir, ¿y para qué? Sí, sí, pues ya Para que Amplíe su imaginación Hace un año salió la película de la vida de Javier Cugata Y se llama Música Sexo Y Chihuahuas Ah, claro Chihuahua Sí, sí, cierto Y han sacado un montón de películas de Chihuahuas Hay una canción de Lubega que dice Chihuahua Chaca, 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 no sé cómo ¿No es tequila? No, no, Chihuahua Son muy inteligentes Sí La gente los prefiere Quienes aman a los animales Y se habitúan a que sea diminuto Y soportar su exigencia, su carácter Dicen que si tuvieran el tamaño de los perros grandes Sería de los más bravos y locos Que ellos así se sienten No, 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 no Es como los eduquen La gente los vuelve neuróticos ¿Sí? Sí Y labran mucho, se vuelven molestos a veces Y son todo lo contrario Son hasta medicinales Llegan a ese extremo terapéuticos Yo tengo un Chihuahua Y realmente es tranquilo mi perro Se llama Chihuahueño Bueno, Chihuahueño Es bien tranquilo Con todo mundo se va Si lo suelto se va, ¿eh? Y me abandona Porque ese con todo mundo Así lo tratas Así es Debes tener un hogar mejor Igualito que tu pareja ¿Sí? Así El de la electrónica no es Chihuahua Está entre el estado de Chihuahua Y el estado de este Ándale O sea, no es Chihuahueño el tuyo O sea, porque no es Es como si fuera Guerrero en Michoacán Es Chihuahua Es cruza No llega a ser chihuahueño todavía El de la electrónica ¿Qué es cruza, dice? No, no, no No, hombre Fíjate que este Un familiar tiene un Chihuahua Chihuahueño Bueno, para qué Y este Pero es esos chiquitos, chiquitos Y él lo ha metido a todos lados Al cine Al teatro A los museos Porque está tan chiquito Que lo trae en una bolsita Y así Y pero no Y sabe cuando se tiene que estar callado No ladra ni nada Sí Sí Sí, así está Yo también tengo un Chihuahueño Y es hermoso Fíjate Se sabe comportar Lo llevo de visita también Y se Le llevo su cama Y se duerme Ahí Y sale Afuera Avisa Cuando quiere salir al baño En serio Y este Y ya lo mandas a dormir Y como corderito Va, se da la media vuelta Y se acuesta Ahora pregúntales por sus hijos Y sus parejas A ver si son iguales Oye, para la gente con asma Como decía Manelic Son ideales Son muy calientitos Entonces Te mantienen la temperatura Pues asombra que digan que Son tan disciplinados Tan obedientes Pero sí Yo tenía una amiga que El canijo perro se daba cuenta Cuando iba a salir Y protestaba E insistía en que no se fuera Pero presentía Desde que le llamaban por teléfono Como crees Y fíjate que aquí llegó una señora A visitarnos Y nos dimos cuenta Que traía como una bolsa Y la verdad Se le pregunté Que qué tenía en su bolsa Y decía ¿Quieres saber qué? Y le sentí a Abraham mi amor Y salió el chihuahua Asomó la cabecita Nos saludó Nunca ladró Nunca ladró Y se volvió a meter a la bolsa Dice Es que tiene frío Tengo un chihuahueño Que se llama Canito Entonces habíamos dado En que todos los días Salíamos al pan A comprar lo de la merienda Y nos lo llevábamos Pero ese día dijimos Ay no el Canito Hoy no nos lo llevamos Pero les digo Pero no vayan a decir nada Porque ya sabía Que veía las llaves Y ya empezaba A mover la cola Y se bajaba con nosotros Las escaleras Entonces les dije No vayan a decir nada Pero como nos vio Ya nos estaba esperando En la puerta La puerta La puerta Ya nos va a decir nada Y ya nos va a decir nada